La Currie, a ver si puedes coger a la izquierda la casa esa, a la izquierda La casa grande, la amarilla, ¿no? Ya, ya no No, ya, ya ha muerto, tío, nada ¿Cómo ha muerto ya, tío? Lo sabía, tío ¡Me cago en Dios! ¡Tronco! ¡Me cago en Dios! ¡Hay que ir a ser perfecto para coger una puta arma! ¡Me cago en la puta vida! ¡En el puto juego este! ¡Me cago en Dios! ¡Me cago en Dios súper concentrado hasta para coger una puta arma! ¡Joder, puta! Y le toca un subfusil y a mí me toca un... Un fusil con... ¡Mira! ¡Mira, mira! La 2 que se ha cargado ¡Puda, tío! ¡Me cago en la puta madre del juego y la puta madre de la Tierra Santa! ¡No me jodas, tío! ¡Vaya mierda de puta arma que pone! ¡Dá, códela! ¡Hala, toma el puerculo! ¡Hijo de la gran puta! ¡Códela, que lleva premio! ¡Códela, que pesaba! ¡Hijo de la banca! ¡Hijo de la ticking!